Este martes en Boca de Todos Alejandra Baigorria y Zahid Palao demuestran cuánto se aman y se conocen en La Silla Eléctrica Además de Diana Sánchez y su novio Dan desde Nueva York abren las puertas de su casa y nos muestran su decoración navideña Celebramos el cumpleaños número 34 de Gino Pesaresi Y entramos a la séptima gala de los premios en Boca de Todos con los más consagrados del año En Boca de Todos Este martes a la una por América